Aparte del bajo costo con el que se ofertan las artesanías, las ventas de estos productos en el periodo vacacional de verano están siendo bajas. Así lo aseguraron diferentes artesanas y empresarios de este sector en el estado de Chiapas. Están muy bajas, casi no hay venta. Tal vez no vienen los turistas, creo. Del telar de cintura lo que hacemos es rebozos y blusas bordados, bordado de punto de cruz. Aseguraron que otro factor para la venta de estos artículos es la poca entrada del turismo a la entidad y la demanda de parte de ellos, además de que los consumidores no quieren pagar el costo justo de estos productos, reportaron las comerciantes chiapanecas. Ese es el que sí la gente a veces lo ve un poquito caro y dice que hay cosas más baratas, pero no es lo mismo. Algo electrónico, algo por computadora a algo bordado artesanal 100%, como yo lo digo, 100% artesanal, no es lo mismo. Se sufre un poco del regateo porque a diferencia de una tienda departamental, no ofrecen a cómo está el costo, me lo llevo. Pero a nosotros, y si me llevo dos, ¿cuánto es lo menos? Y si le bajas tantito, ¿cómo es? Esa es la parte un poco que se sufre en las prendas artesanales. El regateo es el cáncer de las artesanías. Expusieron que las personas que compren esos productos normalmente regatean al momento de pagar. Asimismo, reportaron que este trabajo depende de familias completas que se dedican a este oficio. Sí, lo rebajan porque casi no valoran nuestro trabajo, porque lleva tiempo. Como esa mano no es igual que la máquina, es muy fácil de hacer. Lo más caro es las blusas de hilo Mish, porque es más caro el material. La familia como de seis familias. Traigo lo que hagan, lo me mandan, porque si venimos todos, porque vamos a pagar pasajes y todo eso. Declararon que otro factor que les cobra factura a sus ventas son los productos provenientes de otros países los cuales compiten con sus bajos precios. Invitaron a consumir lo que se produce en el estado de Chiapas. Mucha gente ve algo chino mucho, muy barato. A una prenda bordada 100% a mano se eleva el costo. Pero lo que decía es, aquí se benefician varias familias. Invitarlos a que consuman local, porque lo hecho en Chiapas está bien hecho. Tenemos una amplia cultura artesanal en guayaberas, vestidos, blusas, cojines. De verdad, Chiapas tiene una enorme, enorme artesanía de varios municipios. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomí.